¿Qué quieres, hombre? Te dije que no me hablaras a estas horas Son las cuatro de la tarde Todavía tengo que dormir mucho ¿Qué vas a decir? A ver ¿No qué? ¿Habla? Mi amor Te lo juro Así te amo Así me dicen todas ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para que ya te dejara? No, ya no te creo nada yo Te di la oportunidad Te di la oportunidad, ¿verdad? No, no, no Esas lágrimas no me van a conmover Ni llores ya Bueno, sí, sí, sigue llorando ya si quieres Ya no te creo nada Ya no te creo nada, ya Es más, ya te voy a colgar Ya te voy a colgar, ¿cuál no? Mírame Mírame la cara porque es la última vez que me vas a ver la cara Ya no pienso ni contestarte las llamadas Eso que me hiciste estuvo feo ¿Cómo que ya no vas a trabajar? Si ya sabes que a mí me tienes que mantener Ya te voy a colgar Ya no, ya te voy a colgar ¿Vas a trabajar? ¿Me lo juras entonces? Te voy a dar una sola oportunidad Quiero que me regales un carro último modelo Y ahí vamos viendo Pero te voy a dar la oportunidad, ¿eh? Sí, ya sé Ya me lo dijiste muchas veces ¡Ay, no sabes qué! ¡Ay, no sabes qué! Gracias.